Hormiguitas, hoy vamos a enseñarles a elaborar en este video paso a paso de como pueden hacer la base para este accesorio ya la florecita la habíamos enseñado a hacer en el video anterior muy fáciles, muy sencillos, lo pueden hacer combinado como deseen aquí vamos a elaborar uno, tenemos cortada cinta negra de 3.5 cm de ancho, 13 cm de larga la de pepas 2.5 cm de ancha y 11 cm de larga y las cintas blancas están cortadas de 2.5 cm de ancha y 9 cm de larga vamos a cortar por cada color de cinta 4 tiras para poder elaborar este moño cuando ustedes ya tengan cortadas las tiritas traten de que aquí les quede lo más recto posible para poder elaborar las puntas ustedes simplemente doblan la cinta la doblan que le quede bien las puntas y con nuestro mechero vamos a pasar dándole calor a la cinta para sellarla y que quede bien selladita de esta manera no se les va a soltar, doblan la punta y ahí les va a quedar ya armadas las puntas que les quede bien selladitas si ustedes creen que con este no les funciona pueden utilizar un poquitico de silicona y ya les va a quedar sellada las puntas, tienen que quedarle de esta manera todas las tiras que vamos a utilizar lo van a hacer con todas las cintas que ustedes han cortado dándole la forma de punta a las cintas entonces aquí ya las tenemos adelantadas, estas son las últimas que nos faltaban para poder elaborar nuestro moño les recomendamos que les queden bien pegaditas para que no se les va a dañar su trabajo entonces acá tenemos las cuatro negras lo voy a hacer con silicona, ustedes lo pueden hacer para que tengan más seguridad de que no se les va a soltar pueden utilizar aguja de hilo o como ustedes deseen trabajarlo vamos a armarlo de esta forma primero en cruz y ahora vamos a hacerlo diagonalmente para formar la base de nuestras florecitas es muy fácil, muy sencillo, anímense ni lo hagan y así van a tener accesorios renovados para su negocio ya ahí ha quedado la base ahora vamos a armar el siguiente medida, los siguientes cintas de la misma manera calculando la mitad ahora diagonal estos moños quedan muy bonitos y se venden supremamente bien no van a perder la elaboración porque son muy bonitos y nuestras clientas se van a enamorar aquí fácilmente pegamos y ya tenemos nuestras tres partes del mono ahora vamos a pegar todas una encima de la otra quitamos acá las siliconas que nos quedan aquí lo vamos a colocar que las puntas nos queden intercaladitas para que se vea más rellenito nuestro moño no quede feo, quede bien bonito usted aquí la coloca tiene la misma cantidad de puntas y terminamos armándolo aquí vamos a intercalarlas que nos quede bien bonita mire como queda de hermoso ese moño para una para una balaca o una diadema si lo pueden hacer más pequeño lo pueden hacer finalmente pueden colocarle en el centro una flor, una rosa o seguir haciendo de estas tiritas para que lo puedan rellenar aquí lo vamos a terminar con una flor que vamos a enseñar en nuestro próximo video son florecitas en cinta de punta súper fáciles, súper sencillas para que ustedes puedan elaborar hemos aquí terminado nuestro accesorio esperamos les haya gustado esta idea esperamos sus comentarios como siempre si les gusta el video denle dedito arriba y espérenos en nuestros próximos videos chao, chao y espér guardamos chiquita y espér teve que ver chiquita a habr busca